Nuevo spin-off de American Horror Story. Bienvenidos a J Televisión. Después de que se haya confirmado que American Horror Story tendrá hasta una decimotercera temporada, Ryan Murphy hace poco ha confirmado también desde su Instagram que la serie tendrá un nuevo spin-off, ya que tuvo también otra serie hace poco que era American Crime Story, que no era un total spin-off pero bebía de algunas ideas de American Horror Story. En vez de ser de horror era de crimen y en este caso la de crimen si se basaba en historias reales, pero también tendría el formato de que cada temporada era una historia antológica. En este caso el nuevo spin-off será American Horror Stories y en él tendremos en cada capítulo una historia antológica diferente en vez de ser en cada temporada. Esa será la gran diferencia que tenga con respecto a su serie madre. Aún no se sabe de cuántos capítulos constará la primera temporada y cuándo se estrenará. Ryan Murphy cuando ha mostrado esto en su Instagram lo ha mostrado con una captura de una videollamada que ha hecho con el reparto que veremos seguramente en la décima temporada de American Horror Story, entre los que secuestra Jessica Lange. Para más noticias de cine suscríbete al canal, dale a like y... ¡Eso es todo amigos!